Antes de que empiece el vídeo chicos, quería invitaros a que me sigáis en mi canal de Mixer, vale, es muy sencillo Simplemente dais click en el primer link que va a ver en la descripción Y os meteréis directamente a mi canal de Mixer Ahí una vez entréis, veréis una cosa como esta Le dais simplemente al botón de seguir y ya estaréis siguiéndome Así que chicos, no os perdáis todos los días directos a las 11 de España, a las 4 de Ciudad de México, a las 6 de Argentina O a las 5 de Chile, etc No os perdáis ningún directo en mi página de Mixer porque están súper divertidos y hacemos muchísimas cosas Así que dentro vídeo Y aquí, Riusplay en un nuevo gameplay de Minecraft Y estamos con Agapito y con John2305 Hola Hola 2305, 43, 234, 49, 22, 234, 49, 22, 234, 234 Ya está, ya está Y hoy chicos hemos venido un pedazo de parkour con el niño pequeñito y el niño pequeñito pero menos pequeñito I'm gay Tú eres el pequeñito No, tú eres el pequeñito ¿Dónde vas? Bueno, chicos, hemos venido a un parkour invisible Como ya veis en el título Que va a estar súper divertido Ellos no lo han visto, yo ya he visto la primera partida ¿Pero cómo lo vas a ver si es invisible? Ahora lo vais a ver, ahora lo vais a ver Venid, venid, venid Vamos a ir al nivel 1 Vamos a hacer hoy hasta el nivel ¿Qué haces? ¿Y si lo hackeamos? ¡Ey, menos con Rius! ¿Qué tal los bloques de comando ahí? Si lo hackeamos y no nos lo pasamos Así ganamos y ganamos el premio del mundo mundial Ah, vale, perfecto, pues ya termina el vídeo ¡Adiós, chicos! ¡Chau, chau, chau, chau! ¡Adiós! En serio, John, pensabas que iba a hacer eso Vamos a jugar, venga Level 1, vamos ¡Uh! ¡Madre! ¡Uh! ¡Mirad! ¿Cómo vas a hacer el parkour si no se ve nada? Sí, porque aparecen de golpe, mira ¡Uy! ¡Un momento! ¡De aquí! ¡Ahí va! ¡No! ¡No! ¡Eh! ¡Ah, gracias, Rius! De nada Vale ¿Ves? Ahora lo que tenéis que hacer es ver Donde aparece el siguiente y saltar ahí Bueno, y si no te mueres como yo estoy haciendo Pues mucho mejor Vale, vale ¿Dónde estás por aquí? Vale, aquí Aquí, vale ¡Venga, Rius, flota! ¡Soy hacker! ¡Soy hacker! ¡Toma! ¡Eh! ¡Hola, John! ¡Lol! 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 ¡A que se pasa el mapa! 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 ¡Lol! ¡Lol! ¡Es que es que es que no! ¡Por aquí no! ¡Por aquí no! ¡Por aquí no! ¡Vale, vale! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Por aquí no! ¡Por aquí no! ¡Uh! ¡Vale, vale, vale! ¡Estoy, estoy! ¡Aquí! ¡Uh! ¡Vale! ¡Chicos! ¡Mirad donde estoy! ¡Mirad donde estoy! ¡A las escaleras! ¡A las escaleras! ¿Qué hacéis? ¡Que me está pegando! ¡Que me está pegando! ¡Ayuda! ¡Vamos a intentar no pegarnos! ¡Vamos a intentar no pegarnos hasta llegar al... hasta llegar a la... a la... a la... a la... a la esmeralda ¡La esmeralda es un spawn point! ¡Venga, va que tú puedes! ¡John, salta! ¡Bien! ¡Bien, John! ¡Rius, haz algo! ¡Haz algo! ¡Pues mira, corre, mira! ¡Mira lo de invisible! ¡Corre, salta! ¡Sí! ¡Por aquí está! ¡Dónde va! ¡No! ¡Alta! ¡No! ¡Vamos, Agapito! ¡Tú puedes! ¡Pero, Rius! ¡Esto se parece a la belleta de John! ¡Te sigo! ¡Invisible! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Woo! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Dios! ¡Mira dónde estoy, chicos! ¡He llegado arriba del todo! ¡He llegado arriba del todo! ¡Que soy muy malo! ¡Soy muy malo! ¡No, no he practicado! ¡Es que yo planeo! ¡Qué malo será, Agapito, este tío! ¡Qué maldad tiene en el cuerpo! ¡Pero no vayáis juntos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡Oye! ¡Me sigue en Rius! ¡Me la juego! ¡Rius! ¡Ponme música épica! ¡Venga, música épica! ¡Ahí, en 3, 2, 1! ¡Ya! ¡Vamos, John! ¡No, que no fuera! ¡Venga, va, música épica de nuevo! ¡Otra vez! ¡Yo te empujo! ¡Yo te empujo! ¡Gracias! ¡Música épica, música épica! ¡Ahí está la música! ¡Está sonando, está sonando la música! ¡Está sonando! ¡Vale, vale! ¡Tototot! ¡Pero dónde vas! ¡Esperate! ¡Esperate a ver! ¡Esperate a ver! ¡Que tengo que ser épico! ¡Si me espero no soy tan épico! ¡Que sí! ¡Quedas igual de épico! Bueno, Agapito también se muere solo Yo voy a avanzar un poquito Porque si no, no pasamos nunca, ¿eh? ¡Ahí, eh! ¡Vale, vale! ¡Mira dónde estoy! ¡Vale, vale, vale! ¡Ya voy! ¡Rius, tranquilo! ¡Enfujo! ¡Aaah! ¡Que pesado! ¡Que pesado! Y ahora vamos a... ¡La esmeralda! ¡La esmeralda! ¡La esmeralda! ¡La esmeralda! ¡Aaah! ¡Vale! ¡He llegó al checkpoint! ¡He llegó al checkpoint! ¡Ya! ¡Rapito! ¡Que bueno! ¡Te he visto hacer gamemode! ¿Yo? ¡Sí! ¡¿Por qué?! ¡Sube, sube! ¡Vale! ¡Ara tranquilo, tranquilo! ¡Ara el salto es de fe! ¡Es un salto de fe ahora, ¿vale? ¡Ahí! ¡Wa! ¡Pa, pa, pa, pa! ¡Noooo! ¡No! ¡No! ¡Una leche! ¿Y ahora este? ¡Caro, ahí! ¡No me mates! ¡John primero! ¡Vamos, John! ¡John! ¡John, desde ahí puedes subir arriba! ¡Desde ahí puedes subir arriba! ¡Vale! ¡El salto, el salto, John! ¡El salto! ¡El salto! ¡Tranquilo, John! ¡Concéntrate! ¡Concéntrate, John! ¡Sí! ¡Vale! 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 ¡Sí! ¡No! 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 ¡Vale! ¡Me voy a pasar el mapa y jugamos la del nivel 2! ¡Se prepara para saltar y... ¡Al perro! ¡Vale! ¡Sí! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ara la esmeralda! ¡Ara la esmeralda, Capito! ¡Ara la esmeralda! ¡Ara la esmeralda! ¡Estoy completamente concentrado! ¡No! ¡Venga! Rius, confías en mí. ¡Confías en mí! ¡Confía en ti! ¡Bien! ¡Bien, John! ¡Ara la esmeralda, por favor, John! ¡Llega! ¡John, llega! ¡Llega! ¡Sí! 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 ¡Aplausos! ¡Te hago! ¡Te hago! ¡Vale! ¡Olé! ¡Nivel 1 pasando! ¡Nivel 1 pasado! ¡Vamos a nivel 2! ¡Vamos a nivel 2! ¡Venga! ¡Nivel 2! ¡Nivel 2! ¡Nivel 2! ¡Oh! ¡Holo! ¿Tú ves? Esto es el amor de una madre. ¡Madre! ¿Qué dices? ¡Espera, espera! ¡John, John! ¿Cómo lo ves? Porque me ha aparecido por un momento. ¿Ah, sí? ¡Ah, vale! ¡Sí! ¡Aquí está! ¡Oh! ¡Quita! ¡Quita, Capito! ¡Que no veo! ¡Quita, Capito! ¡Aquí no te puedo dar! ¿Por qué no te puedo dar? ¡Aquí no te puedo dar! ¡Qué tontísimo, tío! ¡Ahí! ¡Muy bien! ¡Fuera! ¡Muy bien! ¡Vale, a ver! ¡Dejadme avanzar a mí! ¿Dónde está? ¡Log, que aparece! ¡Ahí estamos! ¡Perfecto! ¡No, está vendiéndome a sacar al Rius, pollo! ¡Me ha aparecido la esmeralda! ¡Ay! ¡La esmeralda está ahí todo el rato! ¡Mira, me lo siento un morillo! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡Y aquí! Oye, este es más fácil que el primero ¡Uh! ¡Miror! ¡Chicos! ¡Mirad el salto! ¡Mirad el salto! ¡Mirad este salto! ¡Miradme! 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 ¡No le mires! ¡No le mires! ¡Es una trampa para irnos! ¡Ya! ¡No! ¡Agampito te reviento! ¡Te reviento! ¡Te reviento! ¡Ya estoy, chicos! ¡Ya he volvido! ¡Ya he volvido! No lo hagas. Sabes que no quieres. ¡Agampito, no lo hagas! ¡No! ¡No puedo resistirme! ¡No! ¡No! ¡Dájame! ¡Ah! ¡No! ¡Es que no es que no es que no es que no! ¡Qué haces! ¡A nadar! ¡Estoy on fire! ¡Estoy on fire! ¡Estoy on fire! Agampito, salta tú encima de él y lo tiras. ¡Corre! ¡No, no, no! ¡No, no lo hagas! ¡No! 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 ¡No es que así nos va a ganar! ¡Oye, que va a ganar! ¡Que va a ganar! ¡Mire cómo vuelo horrible! ¡Que ese niño gana! ¡Como vuelas! ¡Mire, mira cómo vuelo! ¡Mire cómo vuelo! ¿Por qué vuelas? ¡Porque hay tres bloques seguidos! ¡Ah, vale! ¡Y yo por qué vuelo a este tío! ¡Rius! ¡Que sé que eres un pollito y todo eso! ¡Pero que no puedes volar! ¡Ahora! ¡Mira! ¡Estoy aquí, chicos! ¡He llegado! ¡Sí, seguro! ¡He llegado, amigos! ¡Así que voy a llegar a pegarte una paliza! ¡No! ¡Eh! ¡Jos, maldita seas! ¡No! ¡No! ¡Eso te pasó! ¡Eso te pasó con tramposo! Vale, tramposo, ¿eh? Es que yo no veo nada. Esa, yo no veo... Vosotros parece que es que lo estáis viendo todo. Pero ¿me podéis ayudar a pasarme esto? ¡No! ¡A ti no! Por tramposo. Es que me estoy cayendo el rato a la lava. Aparece, aparece cuadrado, aparece cuadrado. ¡Mire, mire, mire! ¡Estoy, estoy, chicos! ¡Estoy a puntito! ¡Estoy a puntito de caramelo! ¡Es justo! ¡No es justo! ¡No! ¡No! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Háganlo! ¡Es dejar de quemarme de una vez! Vale, perdón. Es que tengo complejo de... De... De asar pollos, de asar pollos. ¡Maldito Agafito, asqueroso! Vale, Rios. ¡Tim, tim, tim! ¡No! ¡Maldito John! ¿Cómo voy a ser yo ahora? Daís muchísima caca, ¿eh? ¡Se va muy lejos! ¡No! ¡No! ¡Me lo paso! ¡Y primero! ¡Vaya, el escarón de la muerte! ¡Bien! ¡Primero! ¡Primerísimo del primero! ¡Nivel 3, chicos! ¡Vamos a hacer una carrera! ¡Venid aquí, venid! ¡Agapito, ven! ¡Agapito! ¡Sí, ya! ¡Venga, hay que hacer una carrera! ¡El primero que llegue al bloque de diamante! ¡John! ¡John! ¡Oh, oh, ojo, ojo! ¡Eh, eh! ¡Uh, uh! ¡Madre! ¡A ver, tío! ¡Eh, mira! ¡Me ve río! ¡No! ¡Pasito, pasito! ¡Pasito, pasito! ¡Suave! ¡Uy, pasito! ¡Oye, decidme vuestros trucos! Es que si te pones en gamemodecero, se ve el bloque ¿Qué? ¡Ponte en gamemodecero, mira! ¡Y acércate! ¡Y acércate! ¿En serio? ¡No! Y ni con eso has ganado No es verdad, ¿no? ¡Sí, un poco! ¡Cállate, John! ¡No le digas el truco! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Si ya me lo habéis dicho! ¡Vale, Agapito, mírame! ¡Voy a ganar, voy a ganar! ¡Voy a llegar al final! ¡Voy a llegar, voy a llegar! ¡1, no, no, no! ¡No! ¡No! ¡No!